Muere, muere He dicho que muera, maldita Voy a coger lo verde y me estoy comiendo todo lo No, 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 no Estoy mirando como vamos a trani No mira la vida Quedamos un poquito Muere Me salió final neutro Bueno, yo he salvado a todos, incluso al jefe final El rey, le he perdonado al final Le he dicho que no pasaba nada ¿Cómo que no? ¿Que sí? Que mueras, cabrón Esto no puede estar pasando Tú, tú Eje, que troll Eres idiota Ah Que me ayuda Bueno, esta es Trani y un par de agentes en el stream de YouTube y Twitch Viendo como muero, de nuevo Carga fallida Salvas, que están haciendo? Toma, ataque epiléptico El otro lado dirá, jajaja, que creía? Jajaja Que debería hacer, eh? Seguro que si le pido piedad, osea si le hago piedad, vuelvo a recoger las almas y tengo que volverlo a matar Puedes, eh? Vamos a probarlo Idiota me va a decir Perdona, es que te ponen xd Al final, y eso... De verdad crees que he aprendido algo de todo esto? No, la verdad es que no En serio? No me deja hacer piedad Pero no me no cambiará nada Matarme es la única manera de acabar con esto Me dejan vivir Me dejan vivir? Volveré Jajaja Te mataré Pero soy mejor que tú Pero soy mejor que tú, chaval Mataré a todo el mundo, po Soy mucho mejor que tú Fuera Que te... Ven por culo Que te piso Te piso el alma, chaval Porque te piso el alma, por eso No lo entiendo Que me da igual, chaval Que te piso el alma Ni Ni No voy a huido Volveré Bueno, pues vuelve Ya... Ajustaremos cuentas otra vez Venga Vuelve cuando quieras, Motherfoka Aquí estaré esperándote Undertale Ojalá, la verdad que... Puerto Bifox ¿Qué me dices? Lo perdoné y entonces... Ah, bueno, es... Ya está Esta opción, de hecho, si le dices piedad No matará al rey la próxima vez que pase el juego O al menos eso dicen ¿Qué me dices? Pues la verdad que he probado Claro, en ningún momento vuelvo a casa O... no lo entiendo Anda, ring, ring ¿Qué pasa? Dejar un mensaje Así que ya ha pasado un tiempo La reina ha vuelto Y ahora está gobernando en su subsuelo A esta hora de una nueva ley Todos los humanos que caigan No serán tratados como enemigos No como amigos Seguramente sea lo mejor Las almas humanas que el rey había reunido Parecen haber desaparecido Así que... Ese plan no va a pasar pronto Pero... Aunque la gente esté desolada por el rey Y las cosas pintan mal para nuestra libertad La reina hace todo lo posible para que no perdamos la esperanza Así que... Oye... De aquí abajo no nos estamos rindiendo No te rindas Donde quiera que estés ¿Vale? Pero nos salvemos de aquí Venga ¿Con quién hablas? No, con nadie ¿Cómo que nadie? ¿Puedo hablar yo también? Vamos, ahí vete Reconozco este dúpero Atención, humano Yo, el gran papiru Soy el capitán de la guardia real Es todo lo que he enseñado Excepto que... En vez de luchar... Regamos las flores Y ayudamos a adoptar a Alfis con su investigación Va a encontrar una forma de sacarnos de aquí Viene también... Le está ayudando Aunque la hacéis verdad Su método de ayuda Suele inducir a explosivos Pero creo que a Alfis le gusta tenerla cerca Oye... ¿Qué te traes entre manos? Pásatelo de nuevo como pacifista O el de matar a todos después Neutro No hemos matado a nadie No hemos matado a nadie No hemos matado absolutamente a nadie O sea que... Ni al rey Ni a ninguno de los monstruos que pillamos por el camino Ni nada Ni a los bichos del medio O sea... Los hemos perdonado a todos O hemos huido O sea que... Por favor no le dejo un capón al teléfono Yo... Oh si es verdad Te he emitido de mi trabajo como líder O sea... Solo un miembro Ah... Profesora de gimnasia en el colegio de la reina Sabes que puedo levantarse de niño Que mola Oye... Siente lo que ha ocurrido con... Con Ascor Lo hacías lo que debías No es culpa tuya Que el... Maldita sea Eche de menos al grandullo Porcita Ánimo, ánimo Claro que sí Dime... Donde quiera que estés Espero que te vaya mejor que aquí Tomo mucho sacrificio Para que llegaras allí Así que estés donde estés Tienes que intentar ser feliz ¿Vale? Pues nuestro bien Si tenemos mejores nuestros problemas Es la más lida la pena Estamos contigo Todo el mundo lo está Incluso la reina Oye, espera Toriel, Toriel Dice que está ocupada Vuelve a llamar cuando quieras Me encantará hablar No sé si... Me ha tenido todo el... Todo el juego comunicando Después de ir... Salirme de la ruina Nos vetemos Venga, Tron Bueno... Bueno... Tampoco me siento mal... Estas son deducciones tuyas... Tampoco me siento mal... Estas son deducciones tuyas... Dice... Dice... Estoy aquí. A lo mejor no hemos dejado hacer... Sí, voy para allá a ver qué dice. Yo diría que con ella ya estaba todo el tema resuelto. ¿Me lo cogerá? No, no tengo su número ya. Hablábamos por la red social esa del subsuelo. Perdón por el spoiler. Oye, eso me dio engaño. Perdón por el spoiler. No pasa nada. No pasa nada. Vamos, ya no lo hemos pasado en sí. Entiendo que este juego pues tiene sus cosillas así secretas para hacer lo mejor o peor. Pero bueno, quieras que no. Ya hemos matado a Flowey. Me hizo llorar como... Ah, por lo que le hizo llorar. A mí me gustó... En sí me pareció más bonito el... El To The Moon. Sí, como historia este también está bien. Y aprendes ahí ciertas cosas, ciertos valores. Pero... Pues no, porque si vas a sacar a matar a la gente pues... Más que aprendes valores, aprendes que siendo destructivo pues terminas también ganando en el juego, ¿no? No sé. Pero en un principio... Uy, me llaman. Oye, que soy un dine. Anda. ¿Qué me dices? Ahora me mandas ese... Pero yo creo que es por... Por haberme lo pasado una vez, ¿verdad? Sí, pues no lo pillo. Oye. Oye. Sí, ¿verdad? Tardecillo ya, ¿eh? O... Bueno, realmente sí. Estar aquí le digo yo. No hay respuesta. Entonces ya me dirás tú cómo hablo. Sí. Sí, se pira. Pero bueno, como ahora esta tía es... Es su ayudante a lo mejor... Me dice algo para ella, ¿no? Puede ser. No lo sé. Pues sí. La vieja canción que viene del mar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. y